El Hospital de Día Quirón Salud Alcalá de Henares cumple 25 años cuidando de la salud de los ciudadanos de Alcalá y municipios cercanos. Fue inaugurado como centro de radiodiagnóstico el 23 de julio de 1992 con tan solo tres trabajadores. El neuroradiólogo Antonio Pérez Higueras, la técnico especialista de radiodiagnóstico Margarita Minguela y Natividad Porrero, encargada de administración. La primera actividad que se realizó fue un estudio de resonancia nuclear magnética cervical. Habría que esperar tres años para que el centro acogiera su primera intervención quirúrgica de cirugía general en el verano de 1995 y unos meses más hasta febrero de 1996 para la primera operación de traumatología. Desde entonces hasta hoy nuestra cartera de servicios ha ido creciendo hasta alcanzar las más de 35 especialidades con las que contamos actualmente, tanto médicas como quirúrgicas. Llegué al centro en el año 92 cuando esto todavía estaba en obras. No había nadie, era la única contratada inicialmente ese primer día y había nada más que trabajadores albañiles, electricistas, el teléfono estaba en el suelo y al día siguiente se incorporó mi compañera Margarita, la técnico de rayos. Empezamos a mueblar el centro y poco a poco fue incorporándose personal un médico radiólogo y comenzamos a trabajar con pacientes ese otoño del 92. Cumplimos ahora 25 años de actividad y gracias al esfuerzo y la profesionalidad de todos los que formamos parte del centro hemos podido atender a más de 200.000 pacientes, hemos realizado más de 1.384.000 consultas y resuelto más de 187.000 urgencias. Además, por nuestra área quirúrgica han pasado más de 21.000 personas y se han realizado casi 70.000 resonancias magnéticas. Gracias por ver el video.